¡Suscríbete al canal! 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 me dijo que ha estado mal que se yo estos días y habló conmigo le dije que me hable le pregunté si quería llamarme si quería que venga y bueno me decía para hablar si pero que venga no porque no creía que sea lo mejor para vernos o el tema también de la distancia y las confusiones que puede llegar a generar pero está todo bien, hablamos todos los días casi por lo mejor hablando de otros temas bueno tratando de superar esto también y bueno a mi como ella dijo me llegan comentarios buenos, positivos y a ella todo el hate entonces como que intento yo también frenarlo pero no dan mucha bola por eso hacemos esto digamos de aclarar por última vez pero nada bueno espero que sepan escuchar y que entiendan porque tengo una cara re deprimida pero porque estoy escuchando porque lastiman los comentarios así de gente que no sabe sobre nuestras cosas porque a pesar de que hagamos una relación pública tenemos cosas privadas y el 90% de esas cosas son privadas que las mantenemos entre nosotros y bueno capaz que hay algunos cercanos pero lo que a ustedes les mostramos es nada ese 10% que queda las cosas que hacemos en el día fotos boludeces así que se yo pero no es nada porque nunca hicimos un tiktok definiéndonos como personas ustedes no me conocen a mi tampoco tiene una buena imagen y es porque intento mostrarla siempre pero se inventaron una película diferente con Alma se inventaron una locura que no está bien porque no saben no la conocen y y hablan hablan sin saber y y la tienen así después mal me pongo mal yo también por ella y bueno los dos estamos desgastados mentalmente por lo que pasó entre nosotros la distancia el tiempo de cada uno así que nada respeto ya lo pedimos pero no parece que no no sirve así que bueno lo venimos a hablar y espero que sirva esta vez no sé iba a decir algo pero me olvidé porque no te quería interrumpir eh ah eh que seguramente tipo empiecen a decir corte como que o sea si estaba todo bien respetaban que esto que lo otro y como que quizás vieron la historia mía de Rufus o el tweet ese que tipo acá públicamente te quería pedir perdón si te molestó el tweet que lo hice jodiendo ya te lo expliqué a vos para que lo sepas eh no tengo nada que ocultar sinceramente o sea con Rufus no pasó nada ni va a pasar nada incluso me dejó de seguir only te estoy dando de comer me dejó de seguir Rufus o sea viste ayer estábamos juntos y estábamos viendo así y veo que tipo me aparece Marcos Maidana a seguir y digo eh yo no lo dejé de seguir entro y él tampoco me seguía o sea como que me bloqueó y me desbloqueó y no entendía y le mandé mensaje le puse che Rufus qué onda está todo bien y no me respondió y tipo me quedé what the fuck no sé nada con él la mejor sinceramente todo bien eh bueno eso eh onda si te molestó yo te lo pedí disculpas privados creo que te lo tendría que haber pedido directamente privado no tengo por qué decir acá pero bueno para que la gente no tendríamos ni por qué salir a aclarar estas cosas a pedir que frene todo esto ni tendríamos que hacerlo pero bueno la gente se mete en otros lados porque no tiene nada que hacer y de piola lo digo no lo digo de forro ni nada pero no opinen no opinen sobre cosas ajenas que que ni siquiera saben cómo se va a sentir la otra persona estamos malos dos por lo que pasó porque no se dio porque no pudimos y estos comentarios no no ayudan ¿entendés? entonces como que evítenlos guárdenselos para ustedes de verdad sí eh nada o sea como que la idea no era ser ningún vivo ni nada nos juntamos nosotros a hablar personalmente a ver cómo estábamos si estaba todo bien nos juntamos hablamos aclaramos más las cosas eh la verdad que se puede considerar que somos amigos no sé cómo no sé si somos amigos pero está todo bien entre nosotros tenemos una re confianza tenemos una re linda relación y siempre va a ser así y se lo dije a él que es alta persona y que siempre va a ser alta persona y por eso es que nunca salí a hablar mierda de él y nunca lo haría porque es re buen pibe eh y ni siquiera tuvimos una pelea o sea terminamos lo más bien qué sé yo eh y son cosas que no tendríamos por qué soportar ni bancarnos de que opinen que se metan eh diciéndome que a Jero lo cambié no cambié a Jero o sea está acá eh qué sé yo no sé cómo te tomás esos comentarios que te dicen pero casi todos son los que te apoyan o sea no es que te bardean a vos pero a mí me hace sentir mal que digan que te cambié o que te boludeé o que te pelotudeé porque amigos son los huevos y se chocan no porque jamás haría te haría algo así ¿entendés? sí qué sé yo tipo veo los comentarios y me toca un poco pero muy poco porque eso es lo que digo no nos conocen no saben las cosas eh y lo que se realiza en las redes son suposiciones nomás y películas es que a mí nunca nunca me afectó el hate es la primera vez es la primera vez que me está afectando pero porque son muchos comentarios y porque como que empecé a pensar que podía llegar a ser real que tipo no sé que era una fácil que me decían que era una fácil que esto que lo otro cuando en realidad decía pará no es así a mí claro no eran dos o tres personas que eran un montón entonces es como que ya se hizo pesado qué sé yo no sé más que nada era eso ¿no tenés nada más por decir? yo estoy viendo a ver si comentan algo o preguntan algo no sé entre nosotros la mejor está recaliente ¿se la ha listo? mirá te amo gemelo ¿qué onda vos? ¿lo estás esperando al otro vago? ¿qué vago? ¿eh? ¿qué estás tramando? da bueno miren estoy pensando si me falta decir algo más me faltó decir algo más o sea bueno ya dijimos todo que está todo bien te espero en cool ay el pisiano el el que le robé los anteojos ese es el chico que te dije ¿por qué me lo robaste? ¿el qué? a ver el que me dio los anteojos ¿el qué? te digo ah el qué entendí ah ya el cumple feliz cumple gato ah es verdad dijo eso robarme el filtro feliz cumple pisiano horrible ser de pisis nos vemos ahí nos vemos ahí nos vemos allá se celebra se festeja a ver eso es porque le diste masa can de qué onda can de qué onda se festeja hoy un amigo estoy pensando si me falta decir algo más y que le robé y que le robé los anteojos y que le robé los anteojos fue re rambam porque yo estaba ahí estaba re en un cumple y le digo mirá me presté sus anteojos ni siquiera lo conocía no había hablado con él y me lo dio re copado bueno no me lo sé para ver no sé hay algo más para decir comentarios tiktok que hay gente que lo hace más que nada por seguidores amigo hay un chabón can de cristal y donald me llega todo no can de qué bueno hay gente que en tiktok hace videos como sin importar lo que puede llegar a sentir la otra persona del otro lado y más que nada lo hacen para ganar seguidores o vistas o fama o lo que sea y la verdad es que supongo que tendrían que pensar un poco y ponerse del lado del otro ¿no? y los influencers los tiktokers los youtubers o lo que sea tienen una vida privada tienen sus cosas que no tienen por qué contar que son íntimas privadas ustedes lo que yo ya dije en el stream no saben ni qué es la vida de mi papá qué es la vida de mi mamá ni qué es mi vida ni de mi infancia ni cuántos pedos me dieron el día no dan nada entonces son cosas íntimas que a veces se filtran o que inventan o que sacan de contexto entonces es como que nada lo toman así y incluso hablé con una chica que lo llamaban ahí no sé cuánto hablé con ella y tipo le dije qué onda tenés algún problema conmigo por qué subís cosas mías porque tipo al principio sí subía contenido mío después empezó a poner cosas mías y a la vez bardeándome me ponía víctima esto lo otro le puse qué onda tenés algún problema conmigo me odiás o algo porque la verdad es que soy una persona y me afectan tus videos porque la verdad es que estoy pasando mal momento y encima si seguís alimentando a la gente para que me bardee como incentivando el odio el hate no está bueno le puse y el otro me dice hola alma cómo andás no, no te odio disculpame que esto que el otro perdón qué videos te molestó los borre o no, no borres nada pero te lo digo simplemente porque no da o sea qué sé yo y me dice bueno tranquilo los voy a borrar los borró y después nos quedamos hablando un ratito y todo bien pero hay un montón de gente así incluso un chaboncito que filtró unas capturas unas cosas que incluso sale a bailar al arbolillo donde vamos nosotros ese chico ¿sabías? no sé si va a volver a aparecer por cool porque creo que le dijo a Iván que no podía ir más porque le iban a cagar a palo no sé quién la verdad no sé quién lo amenazó no tengo ni idea pero creo como que es del ambiente ¿qué otra cosa? no sé si tocar ese tema sinceramente ¿o qué decís? ay no sé para mí para yo estar con todo bueno tema salas o sea es lo último él siempre fue mi amigo ya lo saben siempre lo supieron siempre lo mostré como un amigo lo que él hizo lo que se filtró fueron conversaciones y cosas que él dijo que yo me reenojé claramente como para quedar piola o demostrar que estaba conmigo cuando no era así y qué sé yo no me cabió él flasheó que estaba hablando con alguien que tenía confianza que podía hacer un chiste así con un seguidor lo hizo y bueno pasó todo esto y como él no salió decir nada lo voy a decir yo tipo hablé con él me reenojé porque no me pareció me estaba comiendo todo el puterío yo cuando no era así y nada eso fue yo creo que si se pone a pensar si realmente estaríamos juntos tipo el chabón le hubiese mandado una foto a este fan el seguidor que filtró todo el que dije de cool si mandó una foto nuestra tipo dándonos un beso si realmente existiría una foto así si estaríamos juntos le mandó esa porque fue como la que más se podía malinterpretar entonces nada se la mandó y salmó todo el bondi qué sé yo no sé si lo hizo un chiste o qué pero lo hizo y no pintó nada porque se estaba pasando un momento de mierda fue justo cuando pasó todo esto el chabón lo usó para que se viralice más para seguidores que esto que el otro y bueno nada qué sé yo ese es el último tema después otro video de él tipo diciendo ay me voy a dormir acá con mi guacha no sé qué guiño guiño ese video no estaba yo ahí estaba su amigo lo sacaron de contexto y tipo lo decía como que estaba por dormir con el amigo descansándolo y cosas así como que fueron agarrando cosas y sacando todo de contexto y yo no iba a hablar porque dije bueno voy a esperar que hable él así tipo que se haga cargo de sus cosas nunca habló entonces bueno fue lo digo yo y se termina acá listo no hay más bondi creo que se tiene que terminar un poco esto me parece cualquier traje pero bueno no sé yo sé que al final a mí no me olvides ni siquiera un poco ¿por qué y ahora es tan random? ¿por qué se puede hablar de esto? nada ¿vos? no sé voy a ver comentarios para aflojar un poco con el tema me pasé de matizador sí nos amo está re caliente esto bueno se pone cool site necesitaría para caer los dos con el buzo ¿no? son re calentitos dentro ni pinta a ver nada que ver nada que ver hablo de la mesa vamos a hacerlo no salió nada que ver acá te anda con Donald pone alibardo ¿qué? ¿por qué dijero una historia llorando? ¿qué haces? me entró todo el humo ¿por qué sois una historia llorando? pregunta la gente bueno ya fue bueno porque estaba triste claramente no hay más explicación de eso alguien me agarra ya estás maquillada no fea o sea claramente si sube una historia llorando porque está mal capaz que quieres saber por qué estabas mal y por lo que aclaramos en las historias que tipo la distancia los tiempos de cada uno fueron un obstáculo para nuestra relación ¿puedo pintar el labio? no no y y qué sé yo dicen por ahí que si se quiere se puede y sí y Gracias por ver el video.